Bendiciones y seguimos en este bloque que es una serie completa para mostrarte el camino para ser un excelente predicador. Dios está llamando al ministerio de la predicación y hay que saber que se necesita. Hemos tocado ya algunos elementos básicos en los bloques anteriores para ser un gran predicador. Hoy vamos a tocar también algunos otros elementos interesantes que se necesita para ser un excelente predicador. Y vamos con el primero del día de hoy. El predicador debe vivir en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, debe de ser una persona abierta a los carismas. A esta persona se le llama abiertas a que la parrecía, la fuerza, el poder de Dios invada su vida y que predique con la unción del Espíritu Santo y con la dinamis, la dinamis que es la apertura a que se manifiesten también en él los signos y prodigios, milagros, señales portentosas. Y esto es sumamente importante porque nosotros no podemos tener solamente a alguien que lleve una idea, sino alguien que con el poder de Dios muestre que eso que dice la palabra de Dios es real, como lo dice él mismo en el texto. Yo soy el mismo que ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, eso es lo que hace un excelente predicador. Señor, quiero hablarte del libro de los Hechos de los Apóstoles, este texto maravilloso, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 del verso 1 y siguiente. Dice que el apóstol Pedro junto con Juan iban de camino a orar y allí se encontraron con un hombre que estaba al lado del templo. Iban ellos a orar y cuando lo vieron allí, él les estaba pidiendo. Ellos le dijeron, nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. ¡Wow! El libro de los Hechos de los Apóstoles muestra con autenticidad el poder de lo que estaban revestidos, de la fuerza del Espíritu Santo que estaban revestidos los apóstoles. Hoy es importante ver este libro como el libro que también se aplica a tu vida. Dios quiere, así como utilizaba Pedro, a Pablo, a Juan y a todos los demás, también usarte a ti. Por lo tanto, en este elemento del predicador es fundamental la apertura, la apertura plena y total a que el Espíritu Santo a ti te invada, te invada de manera completa, porque cuando se sale a llevar el mensaje de la salvación, debe de acompañar esta predicación a través de signos, prodigios y milagros. Marcos capítulo 16 del verso 15 en adelante, ahí es donde Dios le da la comisión a los apóstoles y a los discípulos, que de esto vamos a hablar en el próximo elemento. El poder del Espíritu Santo quiere ungirte, quiere ungirte para que salgas con la parresía y con la dinamis. Quiere el Espíritu Santo que a través de tu predicación, la persona que esté atada se libere. Hay demasiadas personas que hoy están atadas, solamente prende el televisor, entra a las redes sociales, personas que se suicidan, personas que están caídas, personas que no saben qué hacer, personas que están desesperadas, pero no solamente en los medios de comunicación. Quiero que ubiques las personas que están en tu trabajo, las personas que están en tu familia, las personas que viven a tu alrededor, las personas que probablemente estén en tu comunidad, estén en tu iglesia, hoy están atadas, están quebrantadas, hoy no saben a dónde ir, están sin dirección y necesitan que la palabra que les predique esté acompañada del poder del Espíritu Santo, esté acompañada de la fuerza de Dios que arrebate ese corazón, como lo dice San Francisco de Asís, me encanta, si yo no les robo almas al diablo, yo no soy amigo de Jesús. Y solamente con la fuerza del Espíritu Santo, serás capaz de arrebatarle almas al diablo, de arrebatarles almas a la depresión, a la tristeza, aquellas personas que están aturdidas por las deudas, que cuando las personas empiecen a escuchar tu mensaje, sean levantadas con poder. ¿Cuántas personas han sido marcadas en las ocasiones que has hablado de Jesús? ¿Cuántas personas pueden decir, desde que me hablaste, decidí dejar el alcohol, decidí dejar a un lado las drogas, desde que me hablaste de la palabra de Dios, decidí ya dar un paso en fe y empezar a tener comunicación en mi matrimonio. Si eso no está pasando, es hora de que pase, es hora de que a través de tu predicación, de ser inundado de la fuerza del Espíritu Santo, tu predicación transforme el corazón de los demás, el corazón de los demás. Quiero irme al próximo elemento interesante, el predicador entonces, es una persona consciente de su misión y de su envío al servicio al reino. Juan 20, 21. Juan 20, 21 dice, como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. O sea, el Hijo se siente enviado. El Hijo es consciente de que ha tenido una misión, de que tiene una misión y de que la debe de cumplir a cabalidad. Y Él dice, como a mí me enviaron, yo también los envío a ustedes. La gran comisión, entonces amerita que seas generoso. Marcos, decíamos el texto bíblico pasado, Marcos 16, verso 15. Vayan a todo el mundo y prediquen. Vayan a todo el mundo y prediquen. No seas selectivo. No solamente a la gente de tu comunidad. No solamente a la gente de tu familia. No solamente a los vecinos. No solamente a los amigos. Ve a todo el mundo. Con todo el mundo que entres en contacto. En el vehículo, entra en contacto, en el autobús, en el metro, en el avión, a donde sea que estés. Cuando estás de vacaciones, cuando estás haciendo ejercicio, busca la manera de entrar en contacto y habla de Jesús. Pero dice, estos son los signos que van a acompañar a los que creen. Por lo tanto, a medida que puedes hacerlo, vas a ver milagros portentosos. A mí me ha pasado de todo. Yo he visto milagros impresionantes a través de la predicación del evangelio. He visto paralíticos parándose. He visto tumores cancerosos desintegrarse. He visto sanarse el VIH-Sida. He evangelizado en el avión, en el autobús. Salgo a correr y lo aprovecho también para evangelizar en muchas ocasiones. Voy al gimnasio y estoy pendiente a quién puedo contactar, a quién puedo conectar para hablarle de Jesús. Y he visto milagros portentosos. Pero es algo importante que esta comisión y este llamado que Dios le hace al predicador debe de ser respondido con generosidad. Debes responder. Si lees el texto bíblico, ojalá que lo busques. Te lo voy a dejar de tarea este texto. Busca el libro de Jonás y mira cómo Dios llama a Jonás. Y Dios cuando llama a Jonás para que vaya y predique, busca. Yo te voy a dejar la tarea para que ubiques a dónde está Jonás. ¿Cuál es el texto bíblico de Jonás? Ve y búscalo y mira cómo Jonás decidió decirle que no a Dios. No quería. Y cómo decidió irse de vacaciones a otro lugar completamente diferente al que Dios le había dicho. La respuesta que debes darle a Dios es una respuesta generosa. Señor, sí. Yo quiero. Yo quiero anunciar lo que has hecho conmigo. Yo quiero anunciar lo que eres capaz de hacer. Yo quiero anunciar que eres un Dios capaz de levantar, de restaurar, de dar vida a los corazones. Por eso entonces entramos ya en elementos importantes. Dijimos entonces el primer elemento del día de hoy vivir bajo el poder del Espíritu Santo. El segundo, ser consciente de la misión que Dios a ti te ha dado. El tercero, es ser dócil a la gracia con un espíritu creativo. Me encanta Hebreos 1 verso 1 y Dios de muchas veces y de muchos modos habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Dios ha utilizado muchos medios para comunicarse. Dios es un Dios creativo. Por ejemplo, a José Dios le habló a través de un sueño. pero fíjate como Dios le habló en Lucas capítulo 5 a Pedro. Dios se fue a la realidad de Pedro a una barca con unos peces con unas redes y Dios le habló desde esa realidad a Pedro para que le entendiera. Pero luego Dios se manifestó por ejemplo a Saulo a través de una luz que lo cegó y una voz que le escuchó. Dios ha utilizado formas creativas para poderse comunicar con el pueblo. Por lo tanto el predicador que hace es una persona que ora y es consciente de su misión y sabe que debe de utilizar un lenguaje llano adecuado un lenguaje que pueda todo el pueblo el pueblo juvenil los ancianos el pueblo empresarial que lo puedan entender por lo tanto que hace el predicador el predicador adapta el mensaje el predicador busca la manera de que esa persona el publicista el mercadólogo el ingeniero pueda entender con facilidad que Dios es capaz de entrar a su medio de entrar al círculo donde él se desenvuelve pero para eso debes de estar abierto a los cambios debes de estar abierto a la novedad debes de estar abierto a saber que Dios en el Espíritu Santo en su persona en la persona del Espíritu Santo va caminando con la generación cuántas cosas tú puedes hacer justamente hace unos días me llamaron de un programa de radio de Bogotá y me preguntaron hay mucho desafío Gerardo para llevar el mensaje en el día de hoy es un gran desafío y yo les respondí a ellos yo me siento feliz de pertenecer a esta generación porque me siento feliz porque nosotros tenemos en esta generación unas posibilidades increíbles de llevar el evangelio tenemos redes sociales tenemos canales de YouTube nosotros tenemos nuestros propios medios de comunicación es una generación con una realidad jamás vista en la historia de la humanidad jamás vista tú puedes hacer videos puedes hacer cápsulas puedes utilizar tus propios medios puedes utilizar personas que están en tus redes como puedes ubicar personas que pertenezcan a otros medios que sean amigos de otros y vincularlos es algo increíble lo que se puede hacer en esta generación y es increíble porque ahora todo se sabe con muchísima facilidad antes había que hacer que había que ser un profesional en el área ya no ya hay tutoriales que te enseñan ya hay documentos los libros están en PDF los puedes descargar comprar como tú quieras la información está a la mano por lo tanto el Espíritu Santo te quiere hacer un predicador creativo novedoso nuevo que se transforme que cambie que se renueve alguien que vaya mirando cómo van los acontecimientos de la generación para que pueda ser una persona entendible en todos los medios donde se desenvuelve tenemos el tercer elemento entonces que tiene que ver con la gracia de Dios y la docilidad para ser una persona abierta creativa y con una mente completamente renovada renovada como lo dice también el texto bíblico de Hebreos 1 verso 1 Dios habla de muchos modos muchos modos de muchas maneras para poderse comunicar con el pueblo el tercer el próximo elemento es el predicador debe hablar de Jesús y evitar hablar de sí mismo quiero tomar quiero tomar una frase del Papa Emérito Benedicto 16 quiero tomar esta frase donde él dice iglesia no te prediques a ti misma predica a Jesús no te prediques a ti misma predica a Jesús creo que con esto podemos condensar este próximo elemento nosotros no nos mostramos a nosotros mismos no mostramos nuestra grandeza nuestra habilidad y nuestra capacidad utilizamos todo ello lo usamos ok y debes de estar abierto al crecimiento sin embargo predica siempre a Jesús de Nazaret predica lo que él hace su grandeza y su poder ponte detrás como decía Juan también el bautista es hora de que él crezca y que yo disminuya es hora de que él se vea reflejado ya que él empiece a brillar cuando eres un predicador te das cuenta que tú debes de empezar a minorar para que se vea con más poder la gloria de Dios es increíble como la gloria de Dios se ve en una persona que realmente habla de Jesús y que va optando por hablar cada día menos y menos de él entonces el próximo elemento tiene que ver hablar de Jesús y evitar hablar de sí mismo iglesia predica a Jesús no te prediques a ti misma el próximo elemento es el predicador debe ser capaz de trabajar en equipo trabajar en equipo esto es sumamente importante nosotros por ejemplo en el elenco que estamos haciendo este trabajo aquí hay de todo camarógrafos aquí hay personas que hacen el guión aquí hay personas que buscan el contenido aquí hay personas que lo organizan aquí hay personas aquí hay personas que muestran el programa o sea hay de todo debes de saber trabajar unido y engranado el predicador es una persona que sabe que él no es solo que a medida que el carisma de Dios que se va dando a conocer es un carisma que Dios pone y que el predicador se va dando a conocer Dios lo va dando a conocer a través de un equipo de personas realmente es Jesús el que se vuelve famoso es Jesús el que llega a los corazones pero el predicador debe de saber engranar en todas aquellas personas que también quieren hacer equipo en ese ministerio de predicación para poder alcanzar a más personas y te lo voy a decir con mucha franqueza te lo voy a decir claro una persona que no sabe trabajar en equipo va a llegar a un lugar muy cercano solo el que sabe trabajar en equipo va con el mensaje de Dios para poder llegar lejos por lo tanto hoy las puertas se abren para aquellos que se abren a la posibilidad de trabajar con otros que van a engranar en su ministerio de la predicación el predicador no puede acaparar todos los dones el predicador es una persona que sabe que Dios utiliza cada uno de los elementos para que se mueva el engrane y se mueva todo de manera eficaz para la mayor gloria de Dios y quiero acabar con este último elemento interesante en el día de hoy a cada predicador se le da su propio secreto esto habla de identidad quiero hablarte de este texto bíblico maravilloso primera de corintios 7 verso 7 quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo pero cada uno tiene su propio don de Dios uno a la verdad de un modo y otro de otro quiero tocar este otro texto bíblico interesante primera de Pedro 4 10 cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas maneras y formas esto es interesante Dios te ha dotado de identidad Dios te hace único e irrepetible Dios no utiliza al imitador y si lo utiliza lo utiliza de manera limitada el que imita a alguien se limita a sí mismo si quieres ver que el ministerio en ti crezca es importante es importante que veas que Dios te hace original Dios te hace único e irrepetible Dios te da unos talentos preciosos de la forma como puedas manejarlo eso se va reforzando con el tiempo a través de la oratoria la técnica y el aprendizaje y el mirar de otros sin embargo Dios a ti te hace auténtico quiero orar por ti en este momento y pedirle al Señor que te llene de su Espíritu Santo que obre de manera poderosa en tu vida que te llene de su gracia de su poder y de su amor que tu palabra vaya con parrecía con dinamis que el Espíritu Santo te dé la autoridad la conversión que el Espíritu Santo renueve tu mente para ser una persona creativa en el don de la predicación que Dios te ayude a trabajar en equipo y con los demás y que Dios te dé a ti la identificación plena de los talentos que ya le ha puesto y de la manera de cómo ejercer este don maravilloso que el Señor te siga bendiciendo lo que toquen el Espíritu Santo Gracias.